Ver nomás que linda rola le voy a dedicar a ustedes Estos son los temitas que apenas estamos empezando a chambearle a la gente como le gusta Temitas nuevecitos que van saliendo de esta cabina Una grabación que lleva por nombre Nada más y nada menos El tema que se dice Ya no te puedo olvidar Dedicado para todos ustedes enamorados Que chula rola les voy a regalar Que chula rola va a salir de esta cabina Saludamos a mi ejado Ismael Reano Con ya está de cumpleaños El temita se llama Ya no te puedo olvidar Escucha la guitarra con sentimiento Para mi niño Cheto Ahí lo va pa' mi mire Chaca 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 Vamos a bailar un tema de estreno Discomóvil Pensilvania El osito El osito Hasta ticto Para que bailen en el ticto mi carnavera Ahí lo va' Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, 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 dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor 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 Dale sabor, dale sabor